Hola soy Manu y hoy te voy a contar en menos de dos minutos la diferencia que hay entre hacer una foto en RAW o en JPG Una de las primeras cosas que tienes que elegir en el menú de tu cámara antes de hacer fotos es la calidad de imagen Puedes elegir RAW, RAW o JPG, pero ¿cuál es la diferencia? Pues la principal diferencia es que cuando haces una foto en RAW la cámara no lleva a cabo ningún tipo de procesamiento en la imagen Guarda los datos en bruto, registra toda la información que es capaz de generar el sensor de tu cámara Luego deberás usar un programa como Lightroom que sea capaz de leer los datos del RAW Si haces las fotos en JPG la cámara aplica una serie de procesos a la imagen Le asigna un espacio de color, un balance de blancos, le da algo de saturación, de contraste, de nitidez Pero el paso final que aplica es una compren... una compresión, no una comprensión Hombre, puede ser que tu cámara comprenda la imagen, pero lo que le aplica al JPG es una compresión Le comprime la imagen Un sensor digital puede captar una información de 12, 14 o 16 bits de información Pero una foto guardada en JPG es comprimida a solo 8 bits 8 bits es suficiente para una imagen terminada Si la foto está bien expuesta, si la has hecho bien y sale como tú quieres, pues fenomenal Un JPG es perfectamente válido Pero si quieres editar tu foto, el revelado que hace la cámara y la compresión a 8 bits no te va a dejar casi marco En un archivo RAW puedes recuperar mucha información de las sombras y de las altas luces Y además te permite modificar el balance de blancos Pues la cámara no aplica ningún proceso a la imagen como sí que hace en un JPG Básicamente la diferencia es que el JPG es un archivo revelado y comprimido Y el RAW tiene toda la información que es capaz de generar tu cámara Toda la información en bruto Es un archivo que debes revelar para sacarle luego todo el partido Te dejo por aquí o por aquí, no sé por dónde aparecerá Un enlace a un vídeo un poco más largo Sobre la diferencia entre hacer fotos en JPG y en RAW Y si quieres aprender más sobre fotografía básica Apúntate ahora a mi curso online Te dejo debajo el link que es gratis y es para ti ¿Por qué? Porque quiero compartir mi amor y mi pasión con la fotografía contigo Y espero que te sirva Te va a ser útil si no sabes nada de foto O estás empezando y tienes unos conocimientos muy básicos Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo Hasta el final y hasta luego ¡Adiós!